Luce un cabello espectacularmente hermoso y cuidado todo el año, ¿sabes cómo? Haz como yo, siendo socia de la Beauty Lovers, el primer look de la belleza del Perú. ¿Y sabes por qué? Porque en la Beauty Lovers solamente encuentras los mejores productos, las mejores manos profesionales, pero además de eso tienen membresías. Cada mes, cada dos meses van variando las membresías que te incluyen diferentes servicios. En los que tú como socia tienes una tarifa súper especial. Así que si estás pensando en color, si estás pensando en hacerse un alisado, y si es un tratamiento, un corte, una manicure, una pedicure, piensa en la Beauty Lovers. Ven y únete a nosotros. ¡Gracias!